Pobrecita Pobrecita Sumergida En su sueño de pobreza Su casita es un palacio La máquina es su pasión Y cuando alguien Le promete mil grandeza Responde que Con su singe Tienen el banco un millón Y cuando alguien Le promete mil grandeza Responde que con su singer tiene en el banco un millón Quien fuera así también que pudiera decir Como la niña aquella no me llame ilusión, dinero ni placer Solo quiero vivir si bello el mundo es En esta bacana la virtud de su mal El oreza muy rey que no hay poder igual Ni se puede enfrentar ni menos humillar Ostentando honradez Tan rara es la virtud que al mundo mercader Se le hace duro creer que una pobre mujer Puede ostentar su paz libre de deración del bicho y la maldad Pobrecita la obrerita que trabaja Día y noche por salvar de la tragedia Y no tiene más cariño y ni otro amparo Que su buena madrecita aquí en Lima con fervor Sumergida en su sueño de pobreza Su casita es un palacio, la máquina es su pasión Y cuando alguien le promete mil grandeza Responde que con su singer tienen el banco un millón Y cuando alguien le promete mil grandeza Responde que con su singer tienen el banco un millón Quien fuera así también que pudiera decir Y como la niña aquella no me llame ilusión, dinero ni placer Solo quiero vivir si bello el mundo es En esta bacana la virtud de su mal El oro es amo y rey que no hay poder igual Ni se puede enfrentar ni menos humillar Ostentando honradez Tan rara es la virtud que al mundo mercader Se le hace duro creer que una pobre mujer Puede ostentar su paz libre de deración Del vicino a Malta Del vicino a Malta